Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de una artista nigeriana. Su nombre es Ruby Onjinyechi Amanze. Espero haberlo dicho bien. La artista nigeriana creció en Reino Unido y luego se mudó a Brooklyn, donde vive y trabaja. Su serie, Aliens, Híbridos y Fantasmas, está basada en su propia experiencia personal de haberse movido por diferentes lugares. La gran parte de su obra consiste en dibujos en papel a pequeña y gran escala y sus obras se centran en la hibridación cultural y el no nacionalismo postcolonial. Amanze, además de ser artista, también ha trabajado como maestra y curadora de arte. Amanze nació en Nigeria en 1982 y luego se mudó a Reino Unido, donde vivió durante 13 años y después de eso se mudó a Estados Unidos, exactamente, a Filadelfia. Amanze estudió una licenciatura en Bellas Artes en la Tyler School of Arts de la Universidad Temple de Filadelfia y aprobó con un suma cum laude. Y en la Academia de Arte Cranbrook de Michigan ella aprobó su máster en Bellas Artes. Actualmente ella reside entre Brooklyn y Filadelfia. Amanze dibuja utilizando grafito, tinta y pigmentos a veces combinados con fotografías, con transferencias de fotografías y estos dibujos están poblados de criaturas híbridas que viven en espacios multigeográficos flotando en el espacio en blanco del lienzo de papel. Amanze cree que hay espacios, que existen espacios entre los lugares y que es ahí donde los híbridos, los aliens, los fantasmas residen. Cree que estos espacios pueden ser cambiados y manipulados. El dibujo es un medio predilecto y solo durante la universidad ella se especializó en textiles y en fotografía. Es curioso porque tras haber hablado con otras artistas he descubierto que su auténtica vocación se vio modificada en la época de la universidad, en la época universitaria, pero luego retomaron su carrera y lo que realmente les apasionaba hacer. Así que es otra cosa que tienen en común. Amanze también está influenciada por la arquitectura y por la impresión. Su trabajo transmite el desplazamiento cultural y geográfico y la ansiedad y la identidad. La importancia de estos factores. Amanze se inspira en sus recuerdos reconstruidos de Nigeria y también está profundamente inspirada por la historia del arte nigeriana. Sus obras exploran la sensación de desplazamiento y existencia entre lugares, evocando sentimientos de nostalgia. Amanze ha expuesto en galerías de París, Johannesburgo, Londres y Nueva York y a pesar de ser una artista relativamente joven, tiene una gran carrera construida y por construir. Así que si tenéis la suerte de tener una de sus exhibiciones a vuestro alcance, os invito por favor a que vayáis a verla y a descubrirla porque es algo que realmente merece la pena y de lo que vais a disfrutar muchísimo. Y bueno, si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios y así todas podemos aprender un poco más. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Si os gusta mi canal, por favor, suscribiros, darle a la campanita y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Yo soy Alma Verso y os voy a hablar del artista Senga Nengudi. Senga Nengudi estudió en la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, donde se graduó con licenciatura en Arte y Danza en 1966 y una maestría en Escultura en 1971. Entre los dos grados pasó un año en la Universidad Waseda de Tokio estudiando cultura japonesa. Aquí se interesó tanto por las prácticas rituales típicas japonesas como por el grupo Gutai, un movimiento de artistas de vanguardia que priorizaba la acción y la performance. Después de graduarse, Nengudi pasó algunos años donde se asoció con un importante grupo de artistas afroamericanos, incluidos David Hammons y Maren Hassinger, quienes como Nengudi aportaron performance a su trabajo, a su arte. Sin embargo, su trabajo escandalosamente abstracto, como David Hammons lo llamó, a menudo era rechazado debido a los prejuicios de las organizaciones artísticas, que no podían aceptar el trabajo realizado por una mujer negra que no se preocupara explícitamente por cuestiones de género o identidad racial. Si bien no aborda estos temas de manera abierta, son fuerzas subyacentes a lo largo de su carrera. Su serie, Composiciones de Agua sin Título, son obras hechas con vinilo termosellado llenas de agua coloreada. Cuando se hicieron y se mostraron por primera vez durante cortos periodos de tiempo, fueron diseñados para ser activados por la audiencia, para ser sensibles y flexibles al tacto, como podría ser la carne, desafiando la naturaleza estática e intransigente de gran parte de la escultura minimalista de la década de 1960. La experimentación de Nengudi con el material y la forma ha continuado a lo largo de su carrera, como es evidente en Bulemia, solo visto en 2018 desde la primera vez que se mostró en 1990, visto en Edimburgo en 2018 en la Fruit Market Gallery. La instalación lleva el nombre de un estado utópico imaginario que Nengudi soñó con su colega y compañero Charles Abramson, como un lugar perfecto para vivir y trabajar, donde la creatividad era el lenguaje. Bulemia utiliza periódicos históricos recopilados por la artista y adaptados con pintura en aerosol dorada que hacen declaraciones de aliento y esperanza con titulares donde puede leerse Permaneced imperturbables, solo espera o Es hora de unirnos. El papel de periódico aísla y casi insonoriza la habitación, de modo que se convierte en un espacio íntimo parecido a una cámara que recuerda a un santuario o templo. La importancia del ritual y de la ceremonia se ve en otras de sus obras. Su obra llamada Sand Minin de 2019, con su disposición de objetos encontrados y pigmento en polvo coloreado. El uso de pigmentos por parte de Nengudi apunta al modernismo occidental, en particular en sus usos en el expresionismo abstracto, pero también hace referencia a prácticas rituales, al igual que su uso de la arena. El trabajo apunta a la forma en la que la arena se ha utilizado ceremonialmente en todas las culturas, en prácticas que van desde la curación de los nativos americanos hasta los diseños elaborados de Rangoli en el este de la India. La artista comenzó a usar la arena en su obra RSVP, que comenzó a mediados de la década de 1970. Estas obras se realizan principalmente con medias de nylon, estiradas, anudadas, clavadas a la pared y cargadas con arena para formar formas antropomórficas abstractas. Al hacer estos trabajos, estas obras, Nengudi también tuvo en mente la practicidad y la portabilidad. Como ella bien dijo, podría sacar un espectáculo completo de mi bolso y no habría costos de envío o instalación. Me gustó la idea de que la vida de una mujer esté en su bolso. Las obras se mostraron por primera vez en la Just Above Midtown, es decir, la JAM, una galería pionera en Nueva York, fundada por Linda Goody Bryant en 1974, para destacar el trabajo de artistas afroamericanas. Suplicando al espectador que responda con RSVP, que significa Repondé Silvoplé, las esculturas forman una red de tensiones que se pueden visibilizar a través de la interacción, como puede verse en su pieza fotográfica Performance Piece de 1978, en la que la colaboradora de Nengudi y compañera Maren Hassinger entrelaza su cuerpo con las formas de la obra. Las obras son la experiencia del artista de su embarazo y el parto, ya que quedó fascinada con la forma en la que el cuerpo se estira hasta un punto cercano a la ruptura y luego casi vuelve a su forma original. La malla de nylon de una prenda se usa tan cerca de la piel que se convirtió en un material apto para expresar y explorar la elasticidad del cuerpo, así como representar oblicuamente la especificidad del género o el color de la piel. De manera más general, las obras hablan de cuerpos fatigados y agotados por el tiempo y el trauma, pero que al mismo tiempo conservan una fuerza inherente. Nengudi entiende sus obras como piezas de actuación estacionarias, parte de una práctica más amplia basada en la actuación, utilizando medias de nylon, redes, tela, papel de goma, alambre y objetos encontrados, hizo apéndices y extensiones para el cuerpo, como en Study for Mirage Mess de 1981 o Performance con Inside, Outside Winter de 1977, encontrando que ese disfraz le permitía a uno alterar la forma en la que se movía y ocupaba el espacio. En su obra Ceremony for Freeway Fits de 1979, Nengudi encontró que la experiencia de actuar con una máscara fue enormemente liberadora, lo que le permitió ser más expansiva y expresiva con sus emociones. Este trabajo está registrado en un grupo de fotografías y en el documental de Barbara Mascolo, Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes, Reflections on Ritual Space, de 1980. Teniendo lugar bajo un paso elevado de Pico Boulevard, en Los Ángeles, la actuación involucró a David Hammons, Maren Hassinger y miembros del colectivo Estudio Z. Una ceremonia improvisada a modo de ritual, Freeway Fits tenía como objetivo unir las energías masculinas y femeninas, ya que como recuerda la artista, en ese momento, en la comunidad negra, los hombres y las mujeres realmente se estaban divirtiendo, honrándose y respetándose mutuamente. Algo que quizás surgió del liderazgo patriarcal, del movimiento de los derechos civiles, que se encontró con el surgimiento de la segunda ola del movimiento feminista. Adornando el espacio y vistiendo a sus compañeros con trajes y tocados, la artista dibujó influencias de diferentes culturas, creando una atmósfera que era africana y kabuki al mismo tiempo, como ella dijo. Superando los límites entre la escultura y la actuación, además de unir culturas y personas, Freeway Fits sentó las bases para la práctica e influencia de Nengudi en la actualidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si sabéis algo del artista que no he dicho en este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios y suscribíos a mi canal si os gusta mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de una artista, Olivia Bax, es una artista británica especializada en escultura. Nacida en Londres en 1988, donde a día de hoy vive y sigue trabajando en su arte. Fue una de las ganadoras de la competición abierta UKRAIN, es decir, Ukraine, para artistas emergentes de Reino Unido y Ucrania, de edad comprendida entre 18 y 35 años. Ella fue la ganadora en modalidad de escultura. Para sus obras utiliza materiales tan peculiares como acero, mallas de alambre, pegamento, pintura, yeso, aluminio y cobre. Olivia Bax estudió Bellas Artes en la Slade School of Fine Arts de Londres, calificada como la mejor escuela de arte de Reino Unido. El interés de Olivia Bax en el proceso de creación la lleva a producir su propio material de construcción. Es decir, ella seguía por la fisicalidad de la construcción y se deleita con las texturas superficiales, las cavidades orgánicas y las insinuaciones lúdicas de lo incompleto, que sugieren un estado de cambio perpetuo. Olivia Bax ha expuesto en la Lily Brook Gallery, que lleva el nombre de su curadora, con su instalación Rust, que actúa como marco y objeto al mismo tiempo y que se percibe como una guarida cavernosa al revés. Con esta obra nos sentimos atraídos a mirar más de cerca y se nos insta a dar un paso hacia atrás porque hay algo familiar en un juego junto con algo que no podemos ubicar. Quizás sus obras a gran escala tengan algo que ver con nuestro deseo e incapacidad de atribuir asociaciones a su trabajo, a su obra. La forma orgánica de la obra, abultada y protuberante, también imita al cuerpo. La armadura y las huellas tactilares se dejan expuestas de manera intencional, lo que nos permite ser testigos de la fisicalidad de la creación de la mano del artista. El humor y la fascinación de Bax por lo absurdo, está muy presente en su obra y nos invita a cruzar a estos reinos de funcionalidad replanteando nuestra percepción de los espacios tradicionalmente asociados con el hogar o el anidamiento. Bueno, aún nos quedan muchas obras más por ver de Olivia Bax. Estamos emocionados de ver qué es lo próximo que nos tiene preparados. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en el vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios. Si os gusta mi contenido, suscribiros al canal y nos vamos a ver muy próximo en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidas otro día más a mi canal. Hoy os voy a hablar, como no, de otra artista, una artista escocesa. Su nombre es Kate Murray y ella es de un pequeño pueblo de Escocia llamado Ayrshire, que está en la costa oeste de Escocia. Actualmente reside en Glasgow, ya que se mudó allí hace siete años con la finalidad de estudiar en la Escuela de Arte de Glasgow. Siempre dibujó desde muy joven, aunque fue con 16 años cuando empezó a tomárselo en sedrio y decidió acudir a la Escuela de Arte. De hecho, desde que se graduó, ella sigue con su práctica artística. Estudió pintura y grabado en la Escuela de Arte de Glasgow. Kate Murray tiene su propio estudio, es un estudio compartido con otras personas y además, ella es muy amiga de las personas que lo dirigen, por lo tanto, es un estudio perfecto para ella. Su arte discute la relación que tenemos los seres humanos con nuestro entorno natural y la forma en que tratamos de manipularlo. Kate Murray elige trabajar en esto porque ama la naturaleza y aunque a veces podemos causar destrucción a nuestro entorno, cree que nuestra relación con la naturaleza también es una forma de arte en sí misma, como por ejemplo la jardinería o la topiaria. Para Kate Murray existe una ironía, ya que creemos que tenemos el autocontrol, el control sobre esta fuerza autónoma. Su arte ha evolucionado mucho en los últimos años. Kate Murray nos comentaba en esta entrevista que cuando estudias arte, al final te fuerzas o te precipitas a la hora de pintar algo que realmente no va mucho con tu estilo. Esta artista realmente disfrutó de todo lo que hizo en la Escuela de Arte, sin embargo lo que hizo a partir de este que se graduó es lo que ella se siente más en armonía. Después de graduarse pasó a pintar de gatos a árboles, pero lo que tienen estos factores en común es que ella los ama profundamente porque es un amante de la naturaleza. Ella no puede trabajar sobre algo en lo que no cree firmemente y a pesar del cambio de la evolución en su arte, ella siempre ha utilizado colores vibrantes en sus obras. Una de sus obras favoritas es Sunset del artista Nicholas Party. De hecho, él ha influido mucho en su obra. Cuando le preguntamos a Kate Murray si ella utiliza alguna referencia, nos dijo que ella suele tomar muchas fotografías cuando suele ir a caminar y solamente usa su iPhone. Y a veces toma detalles de diferentes fotos y los combina en una sola obra. Los materiales que ella utiliza, sus materiales favoritos en este momento, son las barras de óleo, las barras de aceite sobre el lienzo que ella utiliza ya que son más gruesos y suaves y dan más juego a la hora de pintar. Mucho más que la pintura convencional al óleo. En especial, la marca que ella utiliza tiene unos pigmentos fuertes que le dan unos colores vibrantes a sus obras y además no se desvanecen. Sus obras se exhiben en la Compass Gallery de Glasgow y además en galerías virtuales online como la New Blood Art y la Pay Per View Option. Cuando le preguntamos a Kate Murray qué es lo que ella pretende conseguir con su obra, nos dijo lo siguiente Espero que mi arte haga que los espectadores piensen en la relación que tienen con la naturaleza y les haga respetarla más. Si no es así, entonces, quizás, la vitalidad de mi trabajo los atraiga y alegre sus hogares. El mundo necesita más alegría. Y así, con estos cuadros, con esta artista fantástica escocesa, nos vamos a despedir otro día más y nos vamos a ver el próximo jueves, sí que sí, con un nuevo vídeo. Suscribiros, darle a la campanita para no perderlo y nos vemos. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Hoy os quiero presentar a una nueva artista. Su nombre es Ariadine Menezes, también conocida como Ari o Ariadine en el mundo del arte. Es una artista especializada en kirigami. El kirigami es el arte y técnica de cortar papel formando dibujos, ya sea con el uso de tijeras u otro objeto como un pequeño cúter. Esta artista es brasileña de origen y residencia, ya que vive en Sao Paulo. Estudió periodismo y tras tomarse un año sabático, en el 2012, ella comenzó a trabajar en su arte, en el arte del kirigami. Esta artista tiene su estudio propio, que está ubicado en su propia casa, como podéis ver a continuación. Con su arte, Ariadine medita a través de la técnica repetitiva, pero compleja, y también explora el universo femenino, ya que cree que el mundo necesita de ambos. Cuando le preguntamos si su arte ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, Ariadine nos dijo que sí, de hecho su obra está en constante evolución. Cuando le preguntamos también qué es lo que más disfruta al crear sus propios kariamis, ella nos comentó que es el deleite femenino o delicia femenina, lo que quiere decir que es un avance en su producción cuando agrega un tema o motivo para sus habilidades técnicas. Como referencia, toma a artistas y performance que trabajan con papel y también con diferentes medios, ya que aportan una presencia a la obra de arte. Como materiales para trabajar, ella utiliza un lápiz, un cuchillo de precisión, mucho papel y un tapete para proteger la superficie. Su arte se encuentra expuesto en centros culturales, universidades y pequeñas galerías de arte de Brasil, especialmente en São Paulo, así como en centros donde ella enseña su técnica como en las escuelas de arte. Al final del vídeo os voy a dejar unas imágenes de su trabajo, aparte de las que ya he ido poniendo por aquí para que podáis deleitaros. Por último, deciros que cuando le preguntamos qué es lo que ella pretende conseguir con su obra, ella nos dijo lo siguiente. Supongo que invita a las personas a ver más allá de lo simple y ordinario, como puede ser un trozo de papel, así como cuestionar la acción del tiempo. Quizás también llevará cuestiones sexuales y feministas. Pues bien, con esta magnífica artista brasileña nos despedimos otro día más. Muchas gracias por estar aquí, por dejar vuestros comentarios, un like, por favor. Y si queréis ver más vídeos míos, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de una artista nigeriana. Su nombre es Ruby Onjinyechi Amanse. Espero haberlo dicho bien. La artista nigeriana creció en Reino Unido y luego se mudó a Brooklyn, donde vive y trabaja. Su serie, Aliens, Híbridos y Fantasmas, está basada en su propia experiencia personal de haberse movido por diferentes lugares. La gran parte de su obra consiste en dibujos en papel a pequeña y gran escala y sus obras se centran en la hibridación cultural y el no nacionalismo postcolonial. Amanse, además de ser artista, también ha trabajado como maestra y curadora de arte. Amanse nació en Nigeria en 1982 y luego se mudó a Reino Unido, donde vivió durante 13 años y después de eso se mudó a Estados Unidos, exactamente, a Filadelfia. Amanse estudió una licenciatura en Bellas Artes en la Tyler School of Arts de la Universidad Temple de Filadelfia y aprobó con un suma cum laude. Y en la Academia de Arte Cranbrook de Michigan, ella aprobó su máster en Bellas Artes. Actualmente, ella reside entre Brooklyn y en Filadelfia. Amanse dibuja utilizando grafito, tinta y pigmentos, a veces combinados con fotografías, con transferencias de fotografías. Y estos dibujos están poblados de criaturas híbridas que viven en espacios multigeográficos, flotando en el espacio en blanco del lienzo de papel. Amanse cree que hay espacios, que existen espacios, entre los lugares y que es ahí donde los híbridos, los aliens, los fantasmas, residen. Cree que estos espacios pueden ser cambiados y manipulados. El dibujo es un medio predilecto y solo durante la universidad ella se especializó en textiles y en fotografía. Es curioso porque, tras haber hablado con otras artistas, he descubierto que su auténtica vocación se vio modificada en la época de la universidad, en la época universitaria, pero luego retomaron su carrera y lo que realmente les apasionaba hacer. Así que es otra cosa que tienen en común. Amanse también está influenciada por la arquitectura y por la impresión. Su trabajo transmite el desplazamiento cultural y geográfico y la ansiedad y la identidad. La importancia de estos factores. Amanse se inspira en sus recuerdos reconstruidos de Nigeria y también está profundamente inspirada por la historia del arte nigeriana. Sus obras exploran la sensación de desplazamiento y existencia entre lugares, evocando sentimientos de nostalgia. Amanse ha expuesto en galerías de París, Johannesburgo, Londres y Nueva York y a pesar de ser una artista relativamente joven, tiene una gran carrera construida y por construir. Así que si tenéis la suerte de tener una de sus exhibiciones a vuestro alcance, os invito por favor a que vayáis a verla y a descubrirla porque es algo que realmente merece la pena y de lo que vais a disfrutar muchísimo. Y bueno, si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en este vídeo, por favor, dejadlo en los comentarios y así todas podemos aprender un poco más. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Si os gusta mi canal, por favor, suscribiros, darle a la campanita y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Hola a todas, bienvenidas otro día más a mi canal. Yo soy Alma Verso y os voy a hablar del artista Senga Nengudi. Senga Nengudi estudió en la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, donde se graduó con licenciatura en Arte y Danza en 1966 y una maestría en Escultura en 1971. Entre los dos grados pasó un año en la Universidad Waseda de Tokio estudiando Cultura Japonesa. Aquí se interesó tanto por las prácticas rituales típicas japonesas como por el grupo Wutai, un movimiento de artistas de vanguardia que priorizaba la acción y la performance. Después de graduarse, Nengudi pasó algunos años donde se asoció con un importante grupo de artistas afroamericanos, incluidos David Hammons y Maren Hassinger, quienes como Nengudi aportaron performance a su trabajo, a su arte. Sin embargo, su trabajo escandalosamente abstracto como David Hammons lo llamó, a menudo era rechazado debido a los prejuicios de las organizaciones artísticas que no podían aceptar el trabajo realizado por una mujer negra que no se preocupara explícitamente por cuestiones de género o identidad racial. Si bien no aborda estos temas de manera abierta, son fuerzas subyacentes a lo largo de su carrera. Su serie, Composiciones de Agua sin Título, son obras hechas con vinilo termosellado llenas de agua coloreada. Cuando se hicieron y se mostraron por primera vez durante cortos periodos de tiempo, fueron diseñados para ser activados por la audiencia, para ser sensibles y flexibles al tacto, como podría ser la carne, desafiando la naturaleza estática e intransigente de gran parte de la escultura minimalista de la década de 1960. La experimentación de Nengudi con el material y la forma ha continuado a lo largo de su carrera, como es evidente en bulemia. Solo visto en 2018 desde la primera vez que se mostró en 1990, visto en Edimburgo en 2018 en la Fruit Market Gallery. La instalación lleva el nombre de un estado utópico imaginario que Nengudi soñó con su colega y compañero Charles Abramson, como un lugar perfecto para vivir y trabajar, donde la creatividad era el lenguaje. Bulemia utiliza periódicos históricos recopilados por la artista y adaptados con pintura en aerosol dorada que hacen declaraciones de aliento y esperanza con titulares donde puede leerse permaneced imperturbables, solo espera o es hora de unirnos. El papel de periódico aísla y casi insonoriza la habitación de modo que se convierte en un espacio íntimo parecido a una cámara que recuerda un santuario o templo. La importancia del ritual y de la ceremonia se ve en otras de sus obras, su obra llamada Saint-Meaning de 2019 con su disposición de objetos encontrados y pigmento en polvo coloreado. El uso de pigmentos por parte de Nengudi apunta al modernismo occidental, en particular en sus usos en el expresionismo abstracto, pero también hace referencia a prácticas rituales al igual que su uso de la arena. El trabajo apunta a la forma en la que la arena se ha utilizado ceremonialmente en todas las culturas, en prácticas que van desde la curación de los nativos americanos hasta los diseños elaborados de Rangoli en el este de la India. La artista comenzó a usar la arena en su obra RSVP que comenzó a mediados de la década de 1970. Estas obras se realizan principalmente con medias de nylon estiradas, anudadas, clavadas a la pared y cargadas con arena para formar formas antropomórficas abstractas. Al hacer estos trabajos, estas obras, Nengudi también tuvo en mente la practicidad y la portabilidad como ella bien dijo, podría sacar un espectáculo completo de mi bolso y no habría costos de envío o instalación. Me gustó la idea de que la vida de una mujer esté en su bolso. Las obras se mostraron por primera vez en la Just Above Midtown, es decir, la JAM, una galería pionera en Nueva York fundada por Linda Goody Bryant en 1974 para destacar el trabajo de artistas afroamericanas. Suplicando al espectador que responda con RSVP que significa Reponder Silvoplé, las esculturas forman una red de tensiones que se pueden visibilizar a través de la interacción, como puede verse en su pieza fotográfica Performance Piece de 1978, en la que la colaboradora de Nengudi y compañera Maren Hassinger entrelaza su cuerpo con las formas de la obra. Las obras son la experiencia del artista de su embarazo y el parto ya que quedó fascinada con la forma en la que el cuerpo se estira hasta un punto cercano a la ruptura y luego casi vuelve a su forma original. La malla de nylon de una prenda se usa tan cerca de la piel que se convirtió en un material apto para expresar y explorar la elasticidad del cuerpo así como representar oblicuamente la especificidad del género o el color de la piel. De manera más general las obras hablan de cuerpos fatigados y agotados por el tiempo y el trauma pero que al mismo tiempo conservan una fuerza inherente. Nengudi entiende sus obras como piezas de actuación estacionarias parte de una práctica más amplia basada en la actuación utilizando medias de nylon redes tela papel de goma alambre y objetos encontrados hizo apéndices y extensiones para el cuerpo como en Study for Mirage Mess de 1981 o Performance con Inside Outside Winter de 1977 encontrando que ese disfraz le permitía a uno alterar la forma en la que se movía y ocupaba el espacio. En su obra Ceremony for Freeway Fits de 1979 Nengudi encontró que la experiencia de actuar con una máscara fue enormemente liberadora lo que le permitió ser más expansiva y expresiva con sus emociones. Este trabajo está registrado en un grupo de fotografías y en el documental de Barbara Mascolo Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes Reflections on Ritual Space de 1980 Teniendo lugar bajo un paso elevado de Pico Boulevard en Los Ángeles la actuación involucró a David Hammons Maren Hassinger y miembros del colectivo Estudio Z Una ceremonia improvisada a modo de ritual Freeway Fits tenía como objetivo unir las energías masculinas y femeninas ya que como recuerda la artista en ese momento en la comunidad negra los hombres y las mujeres realmente se estaban divirtiendo honrándose y respetándose mutuamente algo que quizás surgió del liderazgo patriarcal del movimiento de los derechos civiles que se encontró con el surgimiento de la segunda ola del movimiento feminista adornando el espacio y vistiendo a sus compañeros con trajes y tocados la artista dibujó influencias de diferentes culturas creando una atmósfera que era africana y kabuki al mismo tiempo como ella dijo superando los límites entre la escultura y la actuación además de unir culturas y personas Freeway Fits sentó las bases para la práctica e influencia de Nengudi en la actualidad bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si sabéis algo del artista que no he dicho en este vídeo por favor dejadlo en los comentarios y suscribíos a mi canal si os gusta mi contenido nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal hoy os voy a hablar de una artista Olivia Vax es una artista británica especializada en escultura nacida en Londres en 1988 donde a día de hoy vive y sigue trabajando en su arte fue una de las ganadoras de la competición abierta Ukraine es decir Ukraine para artistas emergentes de Reino Unido y Ucrania de edad comprendida entre 18 y 35 años ella fue la ganadora en modalidad de escultura para sus obras utiliza materiales tan peculiares como acero mallas de alambre pegamento pintura yeso aluminio y cobre Olivia Vax estudió Bellas Artes en la Slade School of Fine Arts de Londres calificada como la mejor escuela de arte de Reino Unido el interés de Olivia Vax en el proceso de creación la lleva a producir su propio material de construcción es decir ella seguía por la fisicalidad de la construcción y se deleita con las texturas superficiales las cavidades orgánicas y las insinuaciones lúdicas de lo incompleto que sugieren un estado de cambio perpetuo Olivia Vax ha expuesto en la Lily Brook Gallery que lleva el nombre de su curadora con su instalación Rus que actúa como marco y objeto al mismo tiempo y que se percibe como una guarida cavernosa al revés con esta obra nos sentimos atraídos a mirar más de cerca y se nos insta a dar un paso hacia atrás porque hay algo familiar en juego junto con algo que no podemos ubicar quizás sus obras a gran escala tengan algo que ver con nuestro deseo e incapacidad de atribuir asociaciones a su trabajo a su obra la forma orgánica de la obra abultada y protuberante también imita al cuerpo la armadura y las huellas tactilares se dejan expuestas de manera intencional lo que nos permite ser testigos de la fisicalidad de la creación de la mano del artista el humor y la fascinación de Vax por lo absurdo está muy presente en su obra y nos invita a cruzar a estos reinos de funcionalidad replanteando nuestra percepción de los espacios tradicionalmente asociados con el hogar o el anidamiento bueno aún nos quedan muchas obras más por ver de Olivia Vax estamos emocionados de ver que es lo próximo que nos tiene preparados así que hasta aquí el vídeo de hoy si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en el vídeo por favor dejadlo en los comentarios si os gusta mi contenido suscribiros al canal y nos vamos a ver muy próximo en un nuevo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidas otro día más a mi canal! Hoy os voy a hablar como no de otra artista una artista escocesa su nombre es Kate Murray y ella es de un pequeño pueblo de Escocia llamado Ayrshire que está en la costa oeste de Escocia actualmente reside en Glasgow ya que se mudó allí hace 7 años con la finalidad de estudiar en la escuela de arte de Glasgow siempre dibujó desde muy joven aunque fue con 16 años cuando empezó a tomárselo en sedio y decidió acudir a la escuela de arte de hecho desde que se graduó ella sigue con su práctica artística estudió pintura y grabado en la escuela de arte de Glasgow Kate Murray tiene su propio estudio es un estudio compartido con otras personas y además ella es muy amiga de las personas que lo dirigen por lo tanto es un estudio perfecto para ella su arte discute la relación que tenemos los seres humanos con nuestro entorno natural y la forma en que tratamos de manipularlo Kate Murray elige trabajar en esto porque ama la naturaleza y aunque a veces podemos causar destrucción a nuestro entorno cree que nuestra relación con la naturaleza también es una forma de arte en sí misma como por ejemplo la jardinería o la topiaria para Kate Murray existe una ironía ya que creemos que tenemos el autocontrol el control sobre esta fuerza autónoma su arte ha evolucionado mucho en los últimos años Kate Murray nos comentaba en esta entrevista que cuando estudias arte al final te fuerzas o te precipitas a la hora de pintar algo que realmente no va mucho con tu estilo esta artista realmente disfrutó de todo lo que hizo en la escuela de arte sin embargo lo que hizo a partir de este que se graduó es lo que ella se siente más en armonía después de graduarse pasó a pintar de gatos a árboles pero lo que tienen estos factores en común es que ella los ama profundamente porque es un amante de la naturaleza ella no puede trabajar sobre algo en lo que no cree firmemente y a pesar del cambio de la evolución en su arte ella siempre ha utilizado colores vibrantes en sus obras una de sus obras favoritas es Sunset del artista Nicholas Party de hecho él ha influido mucho en su obra cuando le preguntamos a Keith Murray si ella utiliza alguna referencia nos dijo que ella suele tomar muchas fotografías cuando suele ir a caminar y solamente usa su iPhone y a veces toma detalles de diferentes fotos y los combina en una sola obra los materiales que ella utiliza sus materiales favoritos en este momento son las barras de óleo las barras de aceite sobre el lienzo que ella utiliza ya que son más gruesos y suaves y dan más juego a la hora de pintar mucho más que la pintura convencional al óleo en especial la marca que ella utiliza tiene unos pimientos fuertes que le da unos colores vibrantes a sus obras y además no se desvanecen sus obras se exhiben en la Compass Gallery de Glasgow y además en galerías virtuales online como la New Blood Art y la Pay Per View Option cuando le preguntamos a Kate Murray qué es lo que ella pretende conseguir con su obra nos dijo lo siguiente espero que mi arte haga que los espectadores piensen en la relación que tienen con la naturaleza y les haga respetarla más si no es así entonces quizás la vitalidad de mi trabajo los atraiga y alegre sus hogares el mundo necesita más alegría y así con estos cuadros con esta artista fantástica escocesa nos vamos a despedir otro día más y nos vamos a ver el próximo jueves sí que sí con un nuevo vídeo suscribiros dale a la campanita para no perderlo y nos vemos hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal hoy os quiero presentar a una nueva artista su nombre es Ariadine Menezes también conocida como Ari o Ariadine en el mundo del arte es una artista especializada en kirigami el kirigami es el arte y técnica de cortar papel formando dibujos ya sea con el uso de tijeras u otro objeto como un pequeño cúter esta artista es brasileña de origen y residencia ya que vive en sao paulo estudió periodismo y tras tomarse un año sabático en el 2012 ella comenzó a trabajar en su arte en el arte del kirigami esta artista tiene su estudio propio que está ubicado en su propia casa como podéis ver a continuación con su arte Ariadine medita a través de la técnica repetitiva pero compleja y también explora el universo femenino ya que cree que el mundo necesita de ambos cuando le preguntamos si su arte ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo Ariadine nos dijo que sí de hecho su obra está en constante evolución cuando le preguntamos también qué es lo que más disfruta al crear sus propios kariamis ella nos comentó que es el deleite femenino o delicia femenina lo que quiere decir que es un avance en su producción cuando agrega un tema o motivo para sus habilidades técnicas como referencia toma artistas y performance que trabajan con papel y también con diferentes medios ya que aportan una presencia a la obra de arte como materiales para trabajar ella utiliza un lápiz un cuchillo de precisión mucho papel y un tapete para proteger la superficie su arte se encuentra expuesto en centros culturales universidades y pequeñas galerías de arte de Brasil especialmente en Sao Paulo así como en centros donde ella enseña su técnica como las escuelas de arte al final del vídeo os voy a dejar unas imágenes de su trabajo aparte de las que ya he ido poniendo por aquí para que podáis deleitaros por último deciros que cuando le preguntamos qué es lo que ella pretende conseguir con su obra ella nos dijo lo siguiente supongo que invita a las personas a ver más allá de lo simple y ordinario como puede ser un trozo de papel así como cuestionar la acción del tiempo quizás también llevará cuestiones sexuales y feministas pues bien con esta magnífica artista brasileña nos despedimos otro día más muchas gracias por estar aquí por dejar vuestros comentarios un like por favor y si queréis ver más vídeos míos no olvidéis suscribiros y darle a la campanita nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal hoy os voy a hablar de una artista nigeriana su nombre es Rubi Onjinjechi Amanse espero haberlo dicho bien la artista nigeriana creció en Reino Unido y luego se mudó a Brooklyn donde vive y trabaja su serie aliens híbridos y fantasmas está basada en su propia experiencia personal de haberse movido por diferentes lugares la gran parte de su obra consiste en dibujos en papel a pequeña y gran escala y sus obras se centran en la hibridación cultural y el no nacionalismo postcolonial Amanse además de ser artista también ha trabajado como maestra y curadora de arte Amanse nació en Nigeria en 1982 y luego se mudó a Reino Unido donde vivió durante 13 años y después de eso se mudó a Estados Unidos exactamente a Filadelfia Amanse estudió una licenciatura en Bellas Artes en la Tyler School of Arts de la Universidad Temple de Filadelfia que aprobó con un summa cum laude y en la Academia de Arte Cranbrook de Michigan ella aprobó su máster en Bellas Artes actualmente ella reside entre Brooklyn y en Filadelfia Amanse dibuja utilizando grafito tinta y pigmentos a veces combinados con fotografías con transferencias de fotografías y estos dibujos están poblados de criaturas híbridas que viven en espacios multigeográficos flotando en el espacio en blanco del lienzo de papel Amanse cree que hay espacios que existen espacios entre los lugares y que es ahí donde los híbridos los aliens los fantasmas residen cree que estos espacios pueden ser cambiados y manipulados el dibujo es un medio predilecto y solo durante la universidad ella se especializó en textiles y en fotografía es curioso porque tras haber hablado con otras artistas he descubierto que su auténtica vocación se vio modificada en la época de la universidad en la época universitaria pero luego retomaron su carrera y lo que realmente les apasionaba hacer así que es otra cosa que tienen en común Amance Amance también está influenciada por la arquitectura y por la impresión su trabajo transmite el desplazamiento cultural y geográfico y la ansiedad y la identidad la importancia de estos factores Amance se inspira en sus recuerdos reconstruidos de Nigeria y también está profundamente inspirada por la historia del arte nigeriana sus obras exploran la sensación de desplazamiento y existencia entre lugares evocando sentimientos de nostalgia Amance ha expuesto en galerías de París Johannesburgo Londres y Nueva York y a pesar de ser una artista relativamente joven tiene una gran carrera construida y por construir así que si tenéis la suerte de tener una de sus exhibiciones a vuestro alcance os invito por favor a que vayáis a verla y a descubrirla porque es algo que realmente merece la pena y de lo que vais a disfrutar muchísimo y bueno si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en este vídeo por favor dejadlo en los comentarios y así todas podemos aprender un poco más pues nada nos vamos a ir despidiendo si os gusta mi canal por favor suscribiros dale a la campanita y nos vamos a ver muy pronto en un nuevo vídeo hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal yo soy Almaverso y os voy a hablar del artista Senga Nengudi Senga Nengudi estudió en la universidad estatal de California en Los Ángeles donde se graduó con licenciatura en arte y danza en 1966 y una maestría en escultura en 1971 entre los dos grados pasó un año en la universidad Waseda de Tokio estudiando cultura japonesa aquí se interesó tanto por las prácticas rituales típicas japonesas como por el grupo Gutai un movimiento de artistas de vanguardia que priorizaba la acción y la performance después de graduarse Nengudi pasó algunos años donde se asoció con un importante grupo de artistas afroamericanos incluidos David Hammons y Maren Hassinger quienes como Nengudi aportaron performance a su trabajo a su arte sin embargo su trabajo escandalosamente abstracto como David Hammons lo llamó a menudo era rechazado debido a los prejuicios de las organizaciones artísticas que no podían aceptar el trabajo realizado por una mujer negra que no se preocupara explícitamente por cuestiones de género o identidad racial si bien no aborda estos temas de manera abierta son fuerzas subyacentes a lo largo de su carrera su serie composiciones de agua sin título son obras hechas con vinilo termosellado llenas de agua coloreada cuando se hicieron y se mostraron por primera vez durante cortos periodos de tiempo fueron diseñados para ser activados por la audiencia para ser sensibles y flexibles al tacto como podría ser la carne desafiando la naturaleza estática e intransigente de gran parte de la escultura minimalista de la década de 1960 la experimentación de nengudi con el material y la forma ha continuado a lo largo de su carrera como es evidente en bulemia solo visto en 2018 desde la primera vez que se mostró en 1990 visto en edimburgo en 2018 en la fruit market gallery la instalación lleva el nombre de un estado utópico imaginario que nengudi soñó con su colega y compañero Charles Abramson como un lugar perfecto para vivir y trabajar donde la creatividad era el lenguaje bulemia utiliza periódicos históricos recopilados por la artista y adaptados con pintura en aerosol dorada que hacen declaraciones de aliento y esperanza con titulares donde puede leerse permanecer imperturbables solo espera o es hora de unirnos el papel de periódico aísla y casi insonoriza la habitación de modo que se convierte en un espacio íntimo parecido a una cámara que recuerda un santuario o templo la importancia del ritual y de la ceremonia se ve en otras de sus obras su obra llamada Saint-Meaning de 2019 con su disposición de objetos encontrados y pigmento en polvo coloreado el uso de pigmentos por parte de Nengudi apunta al modernismo occidental en particular en sus usos en el expresionismo abstracto pero también hace referencia a prácticas rituales al igual que su uso de la arena el trabajo apunta a la forma en la que la arena se ha utilizado ceremonialmente en todas las culturas en prácticas que van desde la curación de los nativos americanos hasta los diseños elaborados de Rangoli en el este de la India la artista comenzó a usar la arena en su obra RSVP que comenzó a mediados de la década de 1970 estas obras se realizan principalmente con medias de nylon estiradas anudadas clavadas a la pared y cargadas con arena para formar formas antropomórficas abstractas al hacer estos trabajos estas obras Nengudi también tuvo en mente la practicidad y la portabilidad como ella bien dijo podría sacar un espectáculo completo de mi bolso y no habría costos de envío o instalación me gustó la idea de que la vida de una mujer esté en su bolso las obras se mostraron por primera vez en la Just Above Midtown es decir la JAM una galería pionera en Nueva York fundada por Linda Goody Bryant de 1974 para destacar el trabajo de artistas afroamericanas suplicando al espectador que responda con RSVP que significa Reponder si le vous plaît las esculturas forman una red de tensiones que se pueden visibilizar a través de la interacción como puede verse en su pieza fotográfica Performance Piece de 1978 en la que la colaboradora de Nengudi y compañera Maren Hassinger entrelaza su cuerpo con las formas de la obra las obras son la experiencia del artista de su embarazo y el parto ya que quedó fascinada con la forma en la que el cuerpo se estira hasta un punto cercano a la ruptura y luego casi vuelve a su forma original la malla de nylon de una prenda se usa tan cerca de la piel que se convirtió en un material apto para expresar y explorar la elasticidad del cuerpo así como representar oblicuamente la especificidad del género o el color de la piel de manera más general las obras hablan de cuerpos fatigados y agotados por el tiempo y el trauma pero que al mismo tiempo conservan una fuerza inherente nengudi nengudi entiende sus obras como piezas de actuación estacionarias parte de una práctica más amplia basada en la actuación utilizando medias de nylon redes tela papel de goma alambre y objetos encontrados hizo apéndices y extensiones para el cuerpo como en study for mirage mess de 1981 o performance con inside outside winter de 1977 encontrando que ese disfraz le permitía a uno alterar la forma en la que se movía y ocupaba el espacio en su obra ceremony for freeway fits de 1979 nengudi encontró que la experiencia de actuar con una máscara fue enormemente liberadora lo que le permitió ser más expansiva y expresiva con sus emociones este trabajo está registrado en un grupo de fotografías y en el documental de barbara mascolop shopping bag spirits and freeway fetishes reflections on ritual space de 1980 teniendo lugar bajo un paso elevado de pico boulevard en los ángeles la actuación involucró a david hammond marren hasinger y miembros del colectivo estudio z una ceremonia improvisada a modo de ritual freeway fits tenía como objetivo unir las energías masculinas y femeninas ya que como recuerda la artista en ese momento en la comunidad negra los hombres y las mujeres realmente se estaban divirtiendo honrándose y respetándose mutuamente algo que quizás surgió del liderazgo patriarcal del movimiento de los derechos civiles que se encontró con el surgimiento de la segunda ola del movimiento feminista adornando el espacio y vistiendo a sus compañeros con trajes y tocados la artista dibujó influencias de diferentes culturas creando una atmósfera que era africana y kabuki al mismo tiempo como ella dijo superando los límites entre la escultura y la actuación además de unir culturas y personas Freeway Fitz sentó las bases para la práctica e influencia de Nengudi en la actualidad bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si sabéis algo del artista que no he dicho en este vídeo por favor dejadlo en los comentarios y suscribíos a mi canal si os gusta mi contenido nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal hoy os voy a hablar de una artista Olivia Vax es una artista británica especializada en escultura nacida en Londres en 1988 donde a día de hoy vive y sigue trabajando en su arte fue una de las ganadoras de la competición abierta UKRAIN es decir UKRAIN para artistas emergentes de Reino Unido y Ucrania de edad comprendida entre 18 y 35 años ella fue la ganadora en modalidad de escultura para sus obras utiliza materiales tan peculiares como acero mallas de alambre pegamento pintura yeso aluminio y cobre Olivia Vax estudió bellas artes en la Slade School of Fine Arts de Londres calificada como la mejor escuela de arte de Reino Unido el interés de Olivia Vax en el proceso de creación la lleva a producir su propio material de construcción es decir ella seguía por la fisicalidad de la construcción y se deleita con las texturas superficiales las cavidades orgánicas y las insinuaciones lúdicas de lo incompleto que sugieren un estado de cambio perpetuo Olivia Vax ha expuesto en la Lily Brook Gallery que lleva el nombre de su curadora con su instalación Rust que actúa como marco y objeto al mismo tiempo y que se percibe como una guarida cavernosa al revés con esta obra nos sentimos atraídos a mirar más de cerca y se nos insta a dar un paso hacia atrás porque hay algo familiar en un juego junto con algo que no podemos ubicar quizás sus obras a gran escala tengan algo que ver con nuestro deseo e incapacidad de atribuir asociaciones a su trabajo a su obra la forma orgánica de la obra abultada y protuberante también imita al cuerpo la armadura y las huellas tactilares se dejan expuestas de manera intencional lo que nos permite ser testigos de la fisicalidad de la creación de la mano del artista el humor y la fascinación de Vax por lo absurdo está muy presente en su obra y nos invita a cruzar a estos reinos de funcionalidad replanteando nuestra percepción de los espacios tradicionalmente asociados con el hogar o el anidamiento bueno aún nos quedan muchas obras más por ver de Olivia Vax estamos emocionados de ver qué es lo próximo que nos tiene preparados así que hasta aquí el vídeo de hoy si sabéis algo más de esta artista que no he comentado en el vídeo por favor dejadlo en los comentarios si os gusta mi contenido suscribiros al canal y nos vamos a ver muy próximo en un nuevo vídeo hasta luego ¡Gracias! Hola a todos bienvenidas otro día más a mi canal hoy os voy a hablar como no de otra artista una artista escocesa su nombre es Kate Murray y ella es de un pequeño pueblo de Escocia llamado Ayrshire que está en la costa oeste de Escocia actualmente reside en Glasgow ya que se mudó allí hace 7 años con la finalidad de estudiar en la escuela de arte de Glasgow siempre dibujó desde muy joven aunque fue con 16 años cuando empezó a tomárselo en sedrio y decidió acudir a la escuela de arte de hecho desde que se graduó ella sigue con su práctica artística estudió pintura y grabado en la escuela de arte de Glasgow Kate Murray tiene su propio estudio es un estudio compartido con otras personas y además ella es muy amiga de las personas que lo dirigen por lo tanto es un estudio perfecto para ella su arte discute la relación que tenemos los seres humanos con nuestro entorno natural y la forma en que tratamos de manipularlo Kate Murray elige trabajar en esto porque ama la naturaleza y aunque a veces podemos causar destrucción a nuestro entorno cree que nuestra relación con la naturaleza también es una forma de arte en sí misma como por ejemplo la jardinería o la topiaria para Kate Murray existe una ironía ya que creemos que tenemos el autocontrol el control sobre esta fuerza autónoma su arte ha evolucionado mucho en los últimos años Kate Murray nos comentaba en esta entrevista que cuando estudias arte al final te fuerzas o te precipitas a la hora de pintar algo que realmente no va mucho con tu estilo esta artista realmente disfrutó de todo lo que hizo en la escuela de arte sin embargo lo que hizo a partir desde que se graduó es lo que ella se siente más en armonía después de graduarse pasó a pintar de gatos a árboles pero lo que tienen estos factores en común es que ella los ama profundamente porque es un amante de la naturaleza ella no puede trabajar sobre algo en lo que no cree firmemente y a pesar del cambio de la evolución en su arte ella siempre ha utilizado colores vibrantes en sus obras una de sus obras favoritas es Sunset del artista Nicholas Party de hecho él ha influido mucho en su obra cuando le preguntamos a Kate Murray si ella utiliza alguna referencia nos dijo que ella suele tomar muchas fotografías cuando suele ir a caminar y solamente usa su iPhone y a veces toma detalles de diferentes fotos y los combina en una sola obra los materiales que ella utiliza sus materiales favoritos en este momento son las barras de óleo las barras de aceite sobre el lienzo que ella utiliza ya que son más gruesos y suaves y da más juego a la hora de pintar mucho más que la pintura convencional a lóleo en especial la marca que ella utiliza tiene unos pimientos fuertes que le da unos colores vibrantes a sus obras y además no se desvanecen sus obras se exhiben en la Compass Gallery de Glasgow y además en galerías virtuales online como la New Blood Art y la Pay Per View Option cuando le preguntamos a Kate Murray qué es lo que ella pretende conseguir con su obra nos dijo lo siguiente espero que mi arte haga que los espectadores piensen en la relación que tienen con la naturaleza y les haga respetarla más si no es así entonces quizás la vitalidad de mi trabajo los atraiga y alegre sus hogares el mundo necesita más alegría y así con estos cuadros con esta artista fantástica escocesa nos vamos a despedir otro día más y nos vamos a ver el próximo jueves sí que sí con un nuevo vídeo suscribiros darle a la campanita para no perderlo y nos vemos hasta luego hola a todas bienvenidas otro día más a mi canal hoy os quiero presentar a una nueva artista su nombre es Ariadine Menezes también conocida como Ari o Ariadine en el mundo del arte es una artista especializada en kirigami el kirigami es el arte y técnica de cortar papel formando dibujos ya sea con el uso de tijeras u otro objeto como un pequeño cúter esta artista es brasileña de origen y residencia ya que vive en Sao Paulo estudió periodismo y tras tomarse un año sabático en el 2012 ella comenzó a trabajar en su arte en el arte del kirigami esta artista tiene su estudio propio que está ubicado en su propia casa como podéis ver a continuación con su arte Ariadine medita a través de la técnica repetitiva pero compleja y también explora el universo femenino ya que cree que el mundo necesita de ambos cuando le preguntamos si su arte ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo Ariadine nos dijo que sí de hecho su obra está en constante evolución cuando le preguntamos también qué es lo que más disfruta al crear sus propios kirigamis ella nos comentó que es el deleite femenino o delicia femenina lo que quiere decir que es un avance en su producción cuando agrega un tema o motivo para sus habilidades técnicas como referencia toma artistas y performance que trabajan con papel y también con diferentes medios ya que aportan una presencia a la obra de arte como materiales para trabajar ella utiliza un lápiz un cuchillo de precisión mucho papel y un tapete para proteger la superficie su arte se encuentra expuesto en centros culturales universidades y pequeñas galerías de arte de Brasil especialmente en Sao Paulo así como en centros donde ella enseña su técnica como las escuelas de arte al final del vídeo os voy a dejar unas imágenes de su trabajo aparte de las que ya he ido poniendo por aquí para que podáis deleitaros por último deciros que cuando le preguntamos qué es lo que ella pretende conseguir con su obra ella nos dijo lo siguiente supongo que invita a las personas a ver más allá de lo simple y ordinario como puede ser un trozo de papel así como cuestionar la acción del tiempo quizás también llevará cuestiones sexuales y feministas pues bien con esta magnífica artista brasileña nos despedimos otro día más muchas gracias por estar aquí por dejar vuestros comentarios un like por favor y si queréis ver más vídeos míos no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau por ver hasta luego un saludo chau 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 Gracias por ver el video.